Bienvenidos al ciclo de conferencias 2020 del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba, desafíos y oportunidades en salud comunitaria a los farmacéuticos ante la pandemia COVID-19. Hoy muy especialmente lo tenemos al doctor Juan Pablo Caeiro, quien nos va a disertar sobre gripe, resfrío y neumonía en época de pandemia, el abordaje desde la farmacia. Le agradecemos muchísimo doctor porque sabemos lo ocupado que está en estos tiempos por habernos destinado a este tiempo, el agradecimiento es enorme. El doctor Caeiro es médico cirujano, especialista en infectología, jefe del servicio de infectología del hospital privado, jefe del servicio de infectología del hospital Ferreira, docente de cátedra de infectología 2 de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba y además de ser un destacado referente, hoy es asesor del Centro de Operaciones de Emergencias COEL en estas circunstancias por COVID-19 y la pandemia. Les quiero recordar que todas las dudas, consultas o preguntas que vayan teniendo durante este encuentro las envíen a nuestro mail capacitación arroba colfacor.org.ar y serán respondidas por el doctor, elaboraremos un documento y lo subiremos luego a la página. Hay tiempo hasta el día 30 de mayo para subir las consultas que después le vamos a hacer a usted. Muy agradecida, doctor Juan Pablo Caeiro, por habernos destinado su tiempo, así que, bueno, escuchamos. Buen día, muchas gracias, doctor Lina, muchas gracias a todos ustedes, siempre un placer poder hablar sobre este tema y, bueno, esperemos que los próximos días para todos sean mejores. Ahora les comparto la pantalla para si ven la presentación. Bueno, comienzo entonces. El tema que me dieron para hablar era gripe, refrio, neumonía en época de pandemia, justo hoy, que es cuando se pone más fresquito y Argentina tiene casi o 10.000 casos de COVID, me parece que es perfecto, como dicen, el timing. Siempre creo que presentando como un caso problema, que se le podría presentar a cualquier persona, sobre todo, por ejemplo, en las farmacias, entonces me pareció presentar y dar las opiniones con respecto a las preguntas o el temario. Entonces paso a leer una mujer de 28 años de edad que nota una sensación áspera en la garganta con estornudo, secreción nasal, fiebre de bajo grado y malestar general. Los síntomas empeoran y alcanzan intensidad máxima a las 48 horas y la secreción nasal se espesa y se torna amarilla. Cree que se contagió de su hijo de 6 años de edad que tuvo síntomas similares, una típica historia que uno puede ver en el día a día en esta época. La pregunta sobre el caso en estos momentos serían, ¿cuáles son las posibilidades diagnósticas? ¿Es un resfrío? ¿Es alergia? ¿Es gripe? ¿O es COVID-19? ¿Y cómo procede ante esta situación? En general, la mayoría de las infecciones respiratorias invernales al principio son producidas por virus. Los virus son partículas infecciosas pequeñas que uno no las puede encontrar o mirar en el microscopio común si no necesita un microscopio electrónico u otra forma de visualización. Contienen DNA y RNA. Se replican en el mismo, en el huésped, es decir, necesitan nuestra maquinaria de replicación celular para reproducirse. Y hay algunos virus que infectan a bacterias y esos se llaman bacteriófagos. Para poner un poco en el contexto moderno. Los virus ARN, en este caso, son los más importantes porque están relacionados con la mayoría de los virus respiratorios estacionales. Hay con envoltura y sin envoltura, con distintas cadenas. Y uno puede ver en este gráfico el picornavirus, a la izquierda, coronavirus, que es monocatenario codificante. Los paramixovirus, eso es importante porque el paramixo es el virus respiratorio sincicial, perdón. Y acá hay un virus respiratorio. Y después tenemos los orto-mixovirus, la familia, en donde está el virus influenza. Y el picornavirus es el rinovirus, que es el virus más importante en el resfrío común. Cuando hablamos de infecciones respiratorias, como podría haber tenido el paciente en el caso, hablamos de infecciones vía respiratoria alta y vía respiratoria baja o neumonía. Las vías respiratorias altas incluyen la cavidad nasal, la faringe, la laringe y la vía respiratoria inferior, la tráquea, el bronquio principal y todo el pulmón. Y eso es importante porque las vías, las infecciones respiratorias altas suelen ser infecciones benignas, en cambio las vías respiratorias bajas con neumonía pueden ser más bravas. ¿Son importantes? Sí. Las infecciones respiratorias o del tracto respiratorio son una causa importante en morbi-mortalidad, sobre todo en esta época, con un gasto económico mundial. Estos son algunos datos americanos, pero en la Argentina son bastante parecidos. Cuando los adultos tienen una 2 a 5 infecciones respiratorias superiores por año y los niños un poco más, 7 a 10, implican un porcentaje alto o significativo de internaciones, sobre todo los que tienen más inmunidad alterada o que son viejos, puede haber alguna mortalidad y obviamente costosos. Por eso tenemos que prestarle atención. Estas son las causas de infecciones respiratorias altas. Cuando uno dice, uy, es un virus, pero la verdad que las infecciones respiratorias altas las producen muchos virus y algunas bacterias. Los virus, lo más importante, creo que el número uno es el rinovirus, el que produce el famoso resfrío común, pero también hay otros virus que producen resfrío común, adenovirus, coronavirus, buenitos serían porque esto produce infección respiratoria alta con números y letras, HK1, U1, NL, 63, etc. Después tenemos los virus para influenza, respiratorio sincicial, también muy importante porque es la causa de bronquiolitis en los chicos y es la causa de infecciones respiratorias altas y a veces neumonía en los ancianos. Influenza, creo que todo el mundo está femenilizado y también importante en esta época son las que nosotros decimos tenemos neumonías o bronquitis atípicas producidas por la borbete y la pertussi, en la cual hay una vacuna, la vacuna triple bacteriana y después clamidófila neumonia y micoplasma neumonia. Esos tres últimos son bacterias. Una de las cosas que más se discute en estos días es si realmente el COVID-19 está aumentando la mortalidad. Y en la mayoría de los países que han tenido graves problemas con el COVID termina siendo un problema que aumenta la mortalidad para esa época. Este es un gráfico que muestra el COVID como uno de los principales causantes de mortalidad en el mes de marzo y abril en Inglaterra. Y después, este un poco mejor, causas de muertes semanales con y sin COVID en varios años, 16, 17, 18, 19 y 20. Y uno puede ver a la derecha del cuadro o del gráfico como en azul y cruces puede verse un pico de mortalidad en abril, ni siquiera todavía mayo que ha habido más muertes en Estados Unidos. Es decir que hay un exceso de muertes sobre todo en los países que están abrumados por esta infracción. Volviendo a la posibilidad diagnóstica, una de las cosas que se pidió hablar es el refrio común, la causa más común, no la única, el rinovirus, causa del refrio común, se clasifica como un picornavirus. Hay muchos tipos, más de 120, y habitualmente causa el refrio. Pero muchos de estos virus respiratorios comunes que la mayoría de la gente le produce, como el cuadro clínico, a algunas personas débiles les puede producir bronquitis, neumonía, exacerbación de EPOC y alguna exacerbación de insuficiencia cardíaca. Tiene algunos receptores específicos en la célula de los humanos y que aumenta o empeora la chance de transmisión. Lo más importante, como el COVID, el coronavirus, es la transmisión por gotas y contacto cercano entre un huésped infectado y un huésped susceptible. Hay poco transmisión a aerosol, pero podría haber, y como hay en el coronavirus, por fomites, es decir, los objetos inanimados. También es importante, para toda la viabilidad del virus y el contagio, si hay aglomeración de gente, la conducta social de la gente, la higiene o no de las manos, y la parte climatológica de humedad y temperatura ambiental. Otro de los virus que produce infecciones comunes, ya sea respiratorias altas, como esos coronavirus que mencioné, es el coronavirus. El problema del coronavirus es que estos coronavirus modernos producen más enfermedades graves. El coronavirus es un miembro de las familias coronavirus y hay cuatro géneros, alfa, beta, gamma y delta, y el beta coronavirus es donde está el COVID-19. Esto es un poco para recordar lo que ya les había dicho. A la izquierda tienen los coronavirus que infectan humanos, que producen infecciones del tracto respiratorio alto, y a la derecha tenemos los que producen infección del tracto respiratorio bajo, neumonía, enfermedades graves. SARS-CoV-2, MERS-CoV-2 y SARS-CoV-2, que sería este el que produce el COVID-19, este último. Esta es la forma de llamar a los virus, coronavirus, estos que son más graves. El MERS es porque es el oriente medio y produce un síndrome respiratorio grave, por eso se llama MERS por sus siglas en inglés. El SARS es el síndrome respiratorio severo agudo, que se le cambió a SARS-CoV-2 recientemente para que fuera diferenciar de, este sería el 1 y el 2, el moderno del 2019. ¿Cuáles son los síntomas generales? Y estos son, para tener en cuenta ahora, cuando uno viene a un paciente y le manifiesta, si tiene fiebre, si tiene tos, si tiene fatiga, dolor de cabeza, puede tener a veces diarrea, y específicamente, o un poquito más interesante, es que puede tener alteración del gusto, disgeusia o alteración del olfato, es decir, no ser capaz de oler bien a novia. Por ejemplo, algunos pacientes nos han contado que están cortando ajo para preparar la comida y de pronto no sienten y terminan teniendo COVID-19. Los MAM, no evito, ayer o anteayer, dificultad para hablar y caminar. Esto es importante porque estos par, forman parte de la definición de caso para testeo. Y como todos los virus respiratorios producen rinorrea, es inmoco, aumento, estornudo, dolor de garganta, pero una cosa muy importante en cuanto a los síntomas, es sangre, al todo ser, hemóptice y falta de aire. Y lo característico en el pulmón es vidrio esmerilado. Vidrio esmerilado, uno para entender, es una imagen muy típica radiológica que no es consistente con la neumonía bacteriana que habitualmente vimos. Entonces, una de las formas que los médicos usamos para diferenciar esta enfermedad. Y este es un paciente, es una tomografía de un paciente donde uno ve un par chai, un par chai, hay, 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 en vidrio esmerilado, o pacientes articiales periféricas supleurales que afectan cinco lóbulos pulmonares. Vidrio esmerilado es la palabra clave que uno lo manifiesta en este tipo de enfermedad. Y no se ven los otros. Cuando hablamos de las infecciones respiratorias, siempre decimos, yo creo que ahora con estas noticias uno ya ha visto, todo el mundo más o menos lo maneja, el número reproductivo. El número reproductivo es la cantidad de personas que una persona infecta sin hacer distanciamiento social. Y por ahí es cuando viene el embrollo de decir sí o más contagioso que la influenza estacional. La influenza estacional tiene 1,5 de Rho y el COVID-19 2,5. Y por ahí uno no entiende. Entonces yo, para graficar, una persona con gripe puede infectar a 386 personas en dos meses y poco necesita de internación. Eso porque es un crecimiento exponencial. Una persona con COVID-19 con un Rho de 2,5 sin tener ningún cuidado puede infectar a 99.000 personas en dos meses de las cuales 22.000 podría necesitar internación. Y uno dice, pero si esos números son atroces, ¿cómo no nos pasa a nosotros? Una de las consecuencias de una cuarentena correcta es bajar el Rho de 2,5 a 1 o menos. Y eso es lo que se logra y se ha logrado en Argentina. También en este cuadro sale, para asustarnos o no, uno siempre dice, 2,5 es un Rho altísimo. No, hay peores. El salampión tiene un Rho, creo que es el más alto de todos los agentes infecciosos, de 11 a 18. La única noticia, lo bueno es que hay vacuna y con la vacuna uno no encuentra contagios. Influenza o gripe, otro de los síndromes, hemos dicho, resfrío, influenza. También influenza hay cuatro tipos, ABC y D. se nombran según la especie o huésped animal que ha sido, por ejemplo, influenza A, pavo, en rojo, el primer ontario, que quiere decir el primer lugar donde se lo aisló, el número de aislado y el año de aislado en 1968, y después si influenza A, H8 y N4, que quiere decir la hemagglutinina neuraminidasa. Eso es como se nomeclan o como se llaman los virus, influenza en general, producen la gripe o cuadrogripal, que es mucho más grave que un resfrío común. Produce decaimiento general, dolor de garganta y fiebre con escalofríos. En cambio, el resfrío habitualmente no produce escalofríos, puede haber postración severa, dolor muscular generalizado como si lo hubieran golpeado, hubiera hecho ejercicios muy fuertes. Tos con flema clara, pero a veces uno puede terminar teniendo una neumonía por gripe y a veces terminar teniendo una neumonía por bacterias. Siempre ayuda a saber si la persona tiene influenza, además de los síntomas, que hay circulación. Por ejemplo, ahora no tenemos alta circulación de gripe todavía, pero una vez que tengamos, uno ya puede, en épocas de no COVID, predecir influenza con buena seguridad. Este otro cuadro, sacado de BioRender del internet, que muestra las diferencias entre la gripe, a la izquierda, COVID-19, SARS y MERS. ¿Por qué es importante? Porque estos virus son los que producen enfermedades respiratorias más graves o pueden producir, no siempre. Obviamente, el que tiene error más alto son los COVID-19, SARS-2 y SARS-1, pero la mortalidad más grave es del MERS. La tasa de hospitalización es 20% en el COVID-19 y si uno puede calcular que por año hay 1.000 millones de gripe con días 45 millones de infectados, por ejemplo, en Estados Unidos, y las muertes anuales días 61.000 con el COVID ya superado esas muertes. Y un poco yo ya les mostré cuadros que por lo agresivo es más importante. Y la mayoría de los expertos mencionan casi 10 veces más letalidad que la gripe. ¿Cómo diferenciamos el frío común, gripe y COVID-19? En tiempos de pandemia de COVID-19 es imposible diferenciar estas enfermedades en base a los síntomas clínicos. ¿Por qué? Porque tenemos que asumir que todos son COVID hasta que demostremos lo contrario, porque pueden tener solamente dolor de garganta, pueden tener fiebre de 37.5, pueden tener anosmia, es decir, no huelen, o pueden tener alteración del gusto. Entonces tenemos que tener cuidado y cuando la sospecha está, se lo deben manejar en los centros que están preparados con diagnóstico por testero. Una de las cosas que se puede agregar es que en general deberíamos no controlar la fiebre con ibuprofeno o con algún inflamatorio no esteroideo, aunque no sea COVID, y tratar de usar paracetamol como recomendación. ¿Cómo diferenciamos en la práctica diaria? La prueba diagnóstica de biología molecular, que ya todo el mundo está familiarizado, pero también hay pruebas serológicas que no sirven para diagnosticar, sino para saber cuánta porcentaje de la población está afectada. Y se debe testear a todos los sospechosos, como cuadros clínicos que ya dijimos, a los que son contactos de positivo, a los que son conglomerados con sospecha de infección, y eso también pongo etcétera, porque eso va cambiando semana a semana o día a día. Una de las formas de diagnosticar estas enfermedades respiratorias en general es por biología molecular en tiempo real múltiple. Y acá hay un panel respiratorio, un panel para hemocultivo gastrointestinal y meningitis. Lo que nos vamos a concentrar es el panel respiratorio que detecta 17 virus y 3 bacterias, es decir, un hisopa, nasofaringeo, y puede tener ese estudio. Estos son los virus, un poco los que mencionamos arriba, el virus rinovirus, que produce red frío, metaneumos también produce red frío, los influenza, los parinfluenza, el respiratorio sincicial y el coronavirus, además del adenovirus y 3 bacterias. Estos paneles respiratorios de film array todavía son caros, pero son excelentes porque uno tiene un hisopo en una hora y detecta infecciones de la vía aérea respiratoria y uno podría hacer el triage, es decir, si tiene influenza, le da medicación como oseetandivir o no, o si tiene parinfluenza, no le da tratamiento específico y si es coronavirus común, no COVID, también. Todavía no se ha incorporado en la Argentina el COVID-19 esto, es decir, que si uno quiere descartar el COVID-19, le tiene que hacer el test para toda la otra gente, ¿no? Neumonía aguda de la comunidad, uno de los problemas que también pueden surgir en esta época como complicación primaria, es decir, empezar con neumonía o como complicación a una infección respiratoria viral previa. Y eso ya se sabe, los virus respiratorios debilitan la defensa del pulmón y predisponen a tener infecciones bacterianas convictantemente y más tardíamente a veces también hongos. La causa más común de neumonía aguda de la comunidad es el streptococco neumonía, por lo cual tenemos dos vacunas, se transmite habitualmente de un portador sano, que son los niños, a una persona con predisposición, ya sea por edad o por comorbilidades, y puede haber neumonía por microaspiración a la noche con síntomas de neumonía, puede haber infección de la sangre o puede haber infecciones locales como otitis medias o sinusitis. La neumonía bacteriana típicamente se presenta con un inicio súbito de fiebre, alta, con escalofríos, y tos productiva, de escuto purulento o herrumbroso, falta de aire, juntada de costado, oeste, tórax, y la fiebre persiste si no se toma antibiótico. Y eso es un poco lo que uno esperaría encontrar, porque de última tos pueden tener todos, fiebre pueden tener todos, obviamente el diagnóstico se hace con una imagen que es la radiografía o la tomografía del pulmón. Las características de la neumonía en nuestra institución, nosotros estudiamos a los pacientes que se presentaban y necesitaban internación por neumonía, cuál era la causa, y para que ustedes vean, un porcentaje no despreciable, 10% tenía neumonía por el gripe, luego vino el estetococco con neumonía, clepsia, la otra bacteria, pseudomonas, etcétera, etcétera. Es decir que los virus también pueden causar neumonías. Y el patrón imagenológico lo pongo más importante porque lo que vemos distinto es la consolidación. Hay algunas otras imágenes, pero qué quiere decir con la consolidación, que es como una mancha en triángulo en el pulmón blanca, totalmente distinta a ese patrón que les había dicho el COVID-19 en vidrio esmerilado como ese vidrio que tiene en los baños. Entonces, eso es un aporte muy importante para diferenciar una patología de la otra. Aunque ustedes eso no lo van a ver si no trabajan en un hospital, es importante saber porque si nosotros hacemos un testeo con hisopo y el testeo no da negativo, si el paciente tiene consolidación, uno pensaría en neumonía bacteriana, pero si el paciente tiene vidrio envenilado y le da negativo, probablemente hay que repetirle el estudio hasta descartarlo porque a veces hay un porcentaje entre 10 y 20% falso negativo. Este otro diapositiva compleja, pero fácil de entender, donde muestran las causas de neumonía aguda de la comunidad en pacientes hospitalizados en Estados Unidos. Entonces, de todos los pacientes que se internan con neumonía, nosotros siempre aprendimos que las causas eran bacterias, pero el número uno, rinovirus, el número dos, influenza OB, el número tres, recién una bacteria, el neumococo o estreptoneumonia, el cuatro, metaneumovirus, respiratorio sincicial, parinfluenza y coronavirus. Entonces, en los siete primeros hay una sola bacteria. ¿Qué quiere decir con esto? Los virus también producen infracciones respiratorias bajas y pueden producir neumonía, al igual que las bacterias. ¿Cuáles son los factores de riesgo para enfermedad severa por neumococo? Los más jovencitos, los menos de dos años, más de 60, los que tienen enfermedad del corazón, del pulmón, autoinmunes, drogas inmunosupresoras, diabéticos, que no tienen vaso, que viven en asilo de ancianos, por eso tenemos que vacunar contra neumonía, influencia a todos los que viven en asilo, a los que tienen cáncer, bajo peso, son trasplantados con los óleos. ¿Cómo prevenimos todas estas enfermedades? Ya hemos aprendido higiene de manos, cubriéndonos la tos, limpiando los lugares y desinfectándolos frecuentemente, ¿cómo prevenimos COVID-19? Medidas globales, lo que hace la comunidad, aislamiento, cuarentena, distanciamiento físico, contención comunitaria, en la comunidad, sin tener enfermedad, el famoso tapabocas, lo importante que es que el tapabocas debe tapar también la nariz, debe estar bien colocado, puede ser hecho en forma casera y no debemos tocar la parte interior del barbijo. En los hospitales, en las farmacias, probablemente, hasta que pase la epidemia, nos vamos a tener que acostumbrar a usar barbijo o tapabocas y un máscara facial, porque la máscara facial impide que lleguen secreciones, ya sea saliva o tos o hablada a los ojos. Entonces, esta es una máscara facial que se puede usar en un hospital y esta es una máscara comprada, ya hecha, y esta es una máscara facial que se hace por impresora 3D. Tipo de protección personal facial, como ustedes ya sabrán, y hay mucha controversia, el barbijo quirúrgico que usa en el día a día en los hospitales y para los que tienen alto riesgo o son COVID usamos el famoso N95 que esto en este caso lo están usando médico y enfermera. En la casa, ¿qué tenemos que hacer? Las recomendaciones de la mayoría de los lugares, cuando uno entra a su casa, dejar las cosas separadas que ha traído, idealmente se debe ir a bañar si se puede, limpiar el celular, lavarnos las manos con agua y jabón, cambiarnos la ropa de trabajo o de vagina y estar tranquilos y disfrutar que estamos en la casa. Tener en cuenta para el SARS, COVID-2, que la infectividad es decir, contagia a uno antes de que tenga los síntomas de la enfermedad, por eso es muy complejo de decir estos síntomas sí y estos no. La infectividad hace el pico cerca del inicio de los síntomas, aunque uno empieza a contagiar dos o tres días antes, el pico es cuando empiezan los síntomas y rápidamente disminuye al día quinto o séptimo de los síntomas. Eso es importante porque que tengas contagios ante los síntomas hace que sea un virus contagioso rápidamente, por lo tanto para el celeste debemos usar los dos máscaras, el presunto enfermo infectado y el que puede estar en contacto. Eventualmente vamos a reiniciar las actividades no esenciales como se dice y para eso vamos a tener que tener una nueva normalidad. Uno puede ver acá un avión donde hay muchos espacios están todos con máscara o barbijo de distinta índole y probablemente a estas personas se les haya dado un testeo de temperatura. Creo que lo que tenemos que ir haciendo de a poquito para ir abriendo las actividades no esenciales flexibilidad flexibilización administrada que quiere decir eso es de a poquito ir viendo cuáles son todas las actividades para la sociedad necesarias pero con esta nueva normalidad y con muchos controles culturales para decirlo. Es imposible que un grupo de personas un grupo de gente controle a todo el mundo todo el tiempo por eso nosotros vamos a tener que mejorar lo que hacemos y esto saco la idea de Artur Gawande un médico americano que le gusta escribir y tiene una gran mente él dice que para volver a la normalidad sin tener problemas con el COVID tenemos que hacer como una terapia combinada como si fuera un paciente antirretroviral del HIV y él dice medidas higiénicas higiene de manos que ya sabemos y sobre todo desinfección de la superficie alto toque por ejemplo en la mesada en el lugar de trabajo los picaportes las ventanas etcétera etcétera muy bien nota que si uno se lava entre 5 y 10 veces por día las manos ya sea con alcohol o con agua y jabón tiene mucho menos chance de contagiarse estas enfermedades respiratorias distanciamiento físico antes le decíamos social ya no hay duda dos metros como mínimo reuniones por video en la mayoría de las cosas como estamos haciendo pero si uno tiene que trabajar con otra persona o tiene que vivir tiene que comer en un trabajo tendríamos que tener placas de acrílico parecido por ejemplo en la mesa a esos cartones lo único transparente que uno tiene cuando va a botar para que no se vea en este caso se ve pero baila y probablemente en toda la farmacia por ejemplo tendría que haber un vidrio alto para que no haya contacto de ninguna manera con la con los gotas de las personas siempre aunque esté frío hay que ventilar los ambientes los aire acondicionados también pueden transmitir el virus por eso tenemos que tener la ventana abierta mucho tiempo entre frío y frío tercero vigilancia diario si yo voy a empezar a abrir una farmacia o un negocio tengo que preguntarle a toda la gente si tiene síntomas para que no vaya a trabajar o se vaya y probablemente necesite algún tipo de medición por ejemplo temperatura con esos termómetros infrarrojos y por último que ya está por suerte generalizado tapa boca en la comunidad o barbijos en el cuidado específico de los pacientes todo esto probablemente por un tiempo nos lleve a habituarnos a la nueva normalidad el tiempo va a depender de si vamos a tener algún remedio útil y por supuesto lo que todo el mundo está esperando la vacuna pero qué quiere decir con esto porque mucha de la gente pregunta cuándo va a llegar el pico hasta cuándo vamos a estar encerrados creo que nos tenemos que acostumbrar educándonos culturalmente a vivir esta cultura de seguridad es decir barbijo distancia y tiene que ser una cultura de seguridad para uno mismo y para el prójimo no es que yo uso barbijo y no pienso en los otros o al revés no uso porque yo no me voy a contagiar creo que lentamente nos tenemos costumbre de paso estas medidas sirven para prevenir todas las otras infecciones respiratorias que tuvimos bien para ir terminando en época de pandemia la mayoría de los pacientes con síntomas respiratorios altos y bajos y febriles o no son COVID que se demuestra lo contrario lamentablemente no se puede de un algoritmo porque cuando hago un algoritmo como ya sabemos que tienen presíntomas síntomas leves se pueden contagiar tener en cuenta los otros virus respiratorios si las pruebas de SARS fueron negativas entonces una vez que descarto uno ya puede pensar y siempre para no infectarse ante cualquier encuentro distanciamiento físico uso de máscara o barbijos faciales y siempre higiene de manos lo más frecuente posible no más de dos horas sin higienizarse las manos aunque sea en alcohol en gel muchas gracias doctor que interesante nosotros como colegio de farmacéuticos estamos muy preocupados por el personal que está en las farmacias porque nosotros solemos recibir y tomemos en cuenta los otros inviernos pre-COVID solemos recibir personas con síntomas leves habitualmente de resfríos o de gripe eso ayuda muchísimo el sistema de salud porque se solucionan con medidas higiénico-sanitarias con medicamentos de venta libre y podemos desde la farmacia ayudar con esas situaciones para que no se complique la atención en el sistema de salud ahora usted está diciendo que si una persona tiene un síndrome febril no podemos determinar exactamente si es resfrío gripe o COVID ¿cómo de la farmacia nosotros estamos viendo a ver si implementamos una plataforma para que inviten desde las farmacias a cada persona que tenga algún requerimiento sobre antifebril o nos consulte sobre síntomas para que esta plataforma los invite a reportar síntomas no vemos qué otra forma podemos tener nosotros de proteger a los farmacéuticos me parece buena idea sí me parece excelente idea porque uno puede en la municipalidad uno digo porque también he estado asesorando ha hecho una una aplicación donde le dice a la gente si tiene riesgo o no para COVID y qué hacer y algo por el estilo se recomienda en todos los lugares es decir si usted tiene fiebre no es muy alta y no se siente bien quédese en su casa ¿me entiende? pero si tiene fiebre alta le falta el aire o se siente mal tiene que ir a los hospitales que traten COVID lo mejor lo más importante que diga es que no vaya a la farmacia si va a ir si necesita algo que mande a alguien emisario o que pida un delivery bien porque nosotros solemos atender a todos esos casos leves e inclusive estamos más expuestos a los casos asintomáticos evidentemente las medidas en la farmacia son buenas han puesto placas de acrílico reducen el espacio de atención todas esas esas cuestiones las tenemos el tema es cómo colaborar con el sistema de salud cómo evitar que se contagien en la farmacia y cómo ayudar a la gente sí es complejo pero lamentablemente por la clínica uno no puede porque hay estos presintomáticos que contagian entonces es importante que me gusta esa idea que dijo usted que haya algo que pre contacto con la farmacia y uno pueda decir qué hacer y de última si tiene solamente fiebre y necesita alguna medicación lo puede hacer a través de alguien a la búsqueda claro inclusive ahí nosotros le podemos decir a esa persona que se loguee en esta plataforma y siga reportando los síntomas más allá de que le hayamos llevado por delivery o por un tercero el medicamento exactamente tengo unas preguntitas si puede ser sí por supuesto dice qué pasa con una mujer embarazada que se contagia de coronavirus qué pasa con su bebé y si esta mujer ya es lactante y está enferma de coronavirus si afecta a su bebé no ha habido porque la gente está embarazada y no puede elegir cuándo va a tener o no la familia ya entonces si en el mundo en general a la mujer embarazada le ha ido bien digamos que lo más complejo es el manejo hospitalario porque requiere un aislamiento y un testeo y después vigilancia de cerca pero por lo menos los casos que hay en el mundo no han sido graves nosotros todavía no hemos tenido casos de mujer embarazada ni siquiera graves tampoco con COVID ¿no? Bien ¿hay evidencia de que pacientes que hayan tenido COVID volvieron a enfermarse de COVID y qué tan grave es esta segunda reinfección? No no hay evidencia lo que se piensa no hay evidencia que hay reinfección todavía para aclarar lo que se piensa que la reinfección va a ser más leve pero todavía no ha pasado eso si hay evidencia que la gente se confunde que hay pacientes que demoran en negativizar la PCR por seis o ocho semanas pero eso no es reinfección ¿y el nivel de contagio en ese caso sigue muy bajo a partir eso también es otra cosa que nosotros una forma de decir que a nivel nacional que el paciente está como el término que dicen curado o ya recuperado dicen recuperado es que tiene el test negativo el problema que tiene eso en los países que tienen muchos casos es que se gastan muchos test nosotros hay personas que le tenemos que hacer siete veces y en realidad después de las 14 días ya no contagia ya hay ningún caso casi descrito una persona que permanece positiva los 14 días y contagia ¿por qué? porque se detecta en material genético y no virus vivo y es mucho más sensible es decir como pedacitos chiquitos ínfimos de virus muertos ¿en Córdoba se están haciendo la suficiente cantidad de test? ¿hay suficientes para lo que se viene? yo creo que si hay espero que no se venga un montón porque sería que no estamos haciendo las cosas bien pero para lo que necesitamos hay siempre más es mejor obviamente pero para un montón de cosas que los países el primer mundo tienen y nosotros no entonces para la situación actual la cantidad de testeos es correcta para mí bien otra pregunta porque hizo referencia usted al aire acondicionado dice el coronavirus por los ductos de aire acondicionado o de calefacción en los nosocomios ¿puede distribuirse? sí hay que tener cuidado porque en algunos lugares ha pasado eso entonces si uno tiene un sistema centralizado de aire acondicionado tiene que mantener los filtros EPA que son esos filtros de alta filtración de alta eficacia bien bien al día y actualizados digamos revisados que no esté mucho tiempo porque sí las chances no son muy altas pero puede ser ¿cuál es según su opinión el tratamiento que tiene mejor respuesta en COVID-19? el único tratamiento basado en estudios que decimos que científicamente lo más fuerte es randomizado controlado el Remdesivir esa droga de GILER que le ganó a placebo le ganó en 15 días de internación a 10 o a 11 4 días menos la gente dice eso no es nada el Tamiflul el Sotamivir es un día menos diferencia así que nosotros ya usamos el Sotamivir para gripe con mucho menos poder de eficacia eso por un lado lo segundo que tenemos que decir que es la droga vencer ya Remdesivir no es una maravilla pero le ganó el placebo entonces todos los estudios nuevos de cualquier antiviral le tienen que ganar el Remdesivir y el plasma de los pacientes sí, sí, sí el plasma de los pacientes recuperados el plasma hay mucha evidencia digamos anecdótica hay que ver un estudio clínico es una medida que tiene mucho sentido porque le da anticuerpos instantáneos ahí no más en Córdoba ya se ha empezado a a a colectar plasma por las dudas que haga falta utilizarlo bien bueno por ahora esas son las preguntas después van a ir llegando más así que lo vamos a comprometerse para elaborar después las respuestas agradecemos inmensamente que nos hayas dispensado tu tiempo sabemos que que estás asesorando al COE y muy complicado en esto por eso te agradecemos también el compromiso que estás teniendo como referente y asesorando así que gracias gracias y bueno dejamos abierta la invitación para un próximo momento queremos seguir escuchando siempre un gusto un placer